El título de mi prelegio es Esperanto y Glinduloi, ni serchas plenas ocian inclusivetson. Esperanto es discreita por signifes helpi homoen, habi contentiga incontactoen con aliai homoen evante la saman denascan lingua. Zamenhof, cae ciu 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 entusiasme aplicis liam mirindan linguan proponon, estis convincitae que homoi estas cie egalei cae samraitae. La Glinduloi habis malfasilarioin, objektive cae subjektive, partopreni en comunumae activecsoi. Tamen, historio montras que ibi clopodis, que el foie ec suficie succesi, vivi active. De la fina de coca d'arcento, la França vanata a vi, iniziatis educadon de blindai infanoi, cae poste, en 1825, ancau en Francio, Luis Braille, dexes iara lernanto de la Parisa lernelio alla blinduloi, proponis sistemom por legi palpsemse pere de reliefa signarof basita i edu columnetoi cum potri punctoi. Tui magiai sex punctoi consistigas la brailang alfabeton cuo ancoro estas contentige usata universale. Dun la decnauei arcento, en plurai landoi, oni fondis especiala inlerneioin cae ec organizajoin por pli bonigi las ocien shanzoin de la blinduloi. Tui malcobris baldau de la comenzo de la dudecaia cento, ciam la internazia esperanto movado estis disvolvijanta en Europa, que esperanto estas mirinda ilo por intercomunicato cum homoi e la lia e landoi. Esperantistoi devas firme credi i al arraito de ciui homoi giui plenan socien shanzoin. Tui ciu ne povas vidi concias que ili estas au devas esti sambaraitai homoi. Ian en 1904 la Franza esperantisto teofilcar creis brailan internazian rebuon en esperanto, esperanta ligio, ciu disho diau estas publicicata monate. Esperanto esi dis suffice popular interblinduloi ca ian en la internazia esperanto congreso en Cambridge 1907 partoprenis dudek quin blinduloi el CEP landoi. En 1903 blinduloi de plurai europai landoi fondis la universalan asozio de blindai esperantistoi U.A.B.E. Blinduloi habis grandan interetson priesperanto sed ili ancao emis antauenigi si si asozian situacion. Ili es certai que la unuigo de ibi a incapabli en Europa en la mondo helpus change las chance por ibi. Changeante la litera E al O ibi transformis U.A.B.E. al U.A.B.O. la universal asozio de blindai organizajoi. Tio ocasis en 1931 ca en 1933 en Germania U.A.B.O. organizis siam unuan internazian conferenzon. La tiutempam mondai eventoi malfavoris la situacion de esperanto ca consecvence la situacion de movadoi qui esperanto ludis gravan rolon. En 1937 U.A.B.O. habis siam lastal internazian congreson. Pos la dua mon milito, la britae cae usonae por blindulai asocioi promociis fondon de internazia organizajo. Tio succese ocasis ca ian en 1915 kvindic quar la tut mondai consilantaro por la bono de blindulai habis siam unuan congreson nome en Pariso. La blindulai ne estis contentai char ivi pensis que en tiu mondai consilantaro la sendepende sin organizintai blindai individuoi ne habis la cefan rolon cum ili meritis. Organizajoi por blindulai pledis por ili. En 1960 var creigis Federatio Internatia de Blinduloi en Nov Jorco. Fine en 1980 var en Riyad Saudia Arabio oni fondis tut mondan unuidion de blinduloi post inter consentita malapero de la aliai du organizajoi. Mi persone estis tre activa en la tut mondan unuidio de blinduloi cae de 1916 gis 2000 mi estis dia general secretario. Verdire en tiu organizajo esperanto neludas rolongravan. Mi exploatis mi antzipovon de quelcai lingvoi dum dec diaroi de 1916 de coc si gis 1917 de oc mi active partoprenis en la blindul esperantista internazia movado sed anca oposte mi ne cabeis. Mi restis fidela al mia profunda convinkigio pri la valoro de esperanto. Oni espontaneemas burpivi homoim lau clare videblai traitoi. Iam estis decidite que blindai infanoi educidiu en apartai lerneioi caiposte ili laboru en proprai laboreioi. Ili usub esperanto sed habu apartan movado. En la lastra i tridec au covardec iaroi oni preferas habi elloin circa oasion condicioin che ciui povas plene partopreni lau siai proprai desiroi cae capabloi. Esperantistoi estas progresemae homoi che ufirme credas di la egaletzo de homoi. Blinduloi devas do partopreni en la general amovado. Grava esprimidio detio estis cian en Florenzo Italio en 2006 blinduloi partoprenis plene en la universal congreso la congreso por ciui. Aldo Grassini blinda estis extinta la presidenta de la Italia Esperanto Federazio. Otto Pritz blinda norvego estis el stala membro de la Academia de Esperanto. Nun Esperanto debis esti utilicata fare de blinduloi ne nur por sorgi pri internazio e contacto sed Esperanto debas estir rimedo por plena social inclusiv etso. Tanto. Te mando el comento de Yes. Cani, mi estas Cani y mi bolas sinolemas multe y viai eblui partopreni en el Esperanto Novado. Mi una demanda esta es si vi habas contacto contacto con 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 aliei blindai esperantistoi y particulares en Hispani y la dua demanda es que rime me doy permesas salvi atingir la esperantan literaturon vergoin gazetoin mi regule habas contacto con blindai esperantistoi nenun en Hispani sed en aliei landoe char mi dun multe iaro esis activa en la tut monda organi unuidio de blinduloi mi ne habis tempon por active partopreni la movadon cai nun mi oni proponis que mi estu delegito por Hispani por la organizazio de blinde esperantistoi que nominjas LIBE LIBE LIGO INTERNACIAL blinde esperantistoi mi didis que mi ne volas formale esti delegito sed mi colaboras cai en tiu momento mi serchas revigligon de la usado activa de blindul de esperanto fare de blinduloi cani alvi interesos que nun tempe cun informatico cun internet cai ciel plus oni malfermis novan mondon al ciu ciu habis grandan malfasil grandain malfasilagein por el iri al informado nun mi exemple heime habas computilon ciu habas sintesiloin do artefarita parol capablo tai mi habas ancau ilan ilan malgrandan ekranon por pobi legi braile la enhavon de de la ekranon sed exemple eh ah ah nun eh antau celcai tagoi mi eh mi legis pri la eseo de camacho eh kai mi eskrivis al lib ah por que se mi povus povus havi tiun eseon eh en informaticai dosieroi kai li donis al mi eh red parzon kie mi povus trovillin do nun permiso que me interrompo temas pri eseo premivita antakueri kaitago en 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 mi 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 la titulan jaike jaike caimal jaike au jaikko caimal jaikko audio simila eskrivis la de jorge camacho premivita en la lasta y velante conduce de uva do mi ancora ushatas utilii su papera en remedo en cae feltio glupo si si mi estas mi estas provín cae mi estes primar mi membro de redactu schipo de senaciul o la prodezato cae mi starigas de tre tecnica de mandon tio estes si per la computilai iloi vi povas legi podofo formatan documento esemple ca vi recebus la la reguon ca vi ha legilo computilai si povus legi te oni povas legi la podofodo sieroin se ili estas textai se ili estas simplei fotografai de la texto tian la ferro esta si omete mal complica sed oni hovas compreneble escanei cae poste utiligi o o o optica recordnado eletronica recordnado sed se la podofo estas textoi oni povas suficient facile converti ilin esemple mi ciu monate recebas la rebuon de de ue a la la rebuo esperanto mi electas cion articole mi povas legi cae oni convertas ilin facile al mi porque mi lego ilin sintesi le au brei lego parola marcelo mi sinc tigui vinci iam organizi congresso de blinduroi en bordozo ni habisti un belegan chanson en 19 dac hoc organizi la congresso de libio mi deseas instigui vinci nia gruppo en bordodo piu estas vere vidanta consitua vidantae nur vidantae persoanoi rencontis vere ege interesan organizadom ciai do edzende duel ni eclernis legi labrailan libero kai esas ege rapide onikovastatzi de pirantzali kai tie correspondi kai ni divis dre tre interesan semane kai tutan organizadom anekdoto teofil cat cio assistiu nua esperantisto cio ebligis alla dinduloi la esperanto insuadom nascicis apud bordoso kai puntim congreso ocasi suficiala inauguro de uficiala placu cio domo kie nascicis tivo esperantisto do mia demanto dunes albid cio vi habas relato entun pier luigi dacosta en piso apud apud lukas 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 char post congreso d'estate en milano pier luigi ricevis la permesson dis sendi pil po napis ja en sur diske mi 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 estas en contacto con lukas mi ecce ¿Estás con Francisco? ¡Ah, parú! Es que no es posible que sea con Teresa. ¡Paraú! ¡Ah! No es posible que sea con Teresa, no, ni que sea con Francisco. Y yo diría que el cielo de los esperantistas está en toda la inclusión en la nueva, que no debería estar aparte. Y en este momento, ¿qué ocurre? ¿Y qué deberíamos hacer por la situación privada, si no hubiera ese punto? No. Comprendeble, me diría que existen subjetivos y objetivos malvazos. Por ejemplo, si me decidí para tomar el Congreso aquí en Madrid, yo estoy seguro de que él me encontré la obligación de irse a un lugar a la línea. y 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 Estas ancau tre active rete, sed, exemple, LIBE, havas lianred padron, L-I-B-E, LIBE. Cae tiu revuo de Teofilcar de Esperanta Ligino mi jan didis que estas ancoro monate publicigita. Mi ciu monate ricevas tiu revuon, cae su papere, cae informadice. Mi havas demandon, ancau, via nomo estas Paulo. Farte mi havas duma grande demanda. Unu demanda consernas homoi quiu tre mal buone vidas. Estas homoi quiu oni non pas cuti mil primura quiu tuti ne vidas, sed anca estas homoi quiu havas diversai spezoi de malsanezo e o malcapablezoi quei diversgrade ne capablas vidi. Normale, quei ogei presca onde vidas, vidas lurkel cae plumoi. Diversgrade de chutiu encalestas consideratei ciel brinduloi. En la esperanta organizazio cae romfe cae fiei cetia plum. Dua demanda estas. Laudire homoi quiu ne buone vidas ne povas do usi di ascenso della vidu. Que protiu pli disvolvijas la aliai senso. Esempi pli buone jaudas. Pli buone jaudas pol la veraja homo quiu ne buvidas. Tu ti uveras mauvia obidiro. Unue mi diru cae vi parolis prili la... Tiui kiu havas malgrandan vidpovon. Cae... En Hispania cae nun en cioi landoi... Oni existas... Especifai... Programoi... Por helpi ilin. Char... Pere de... Especialai vid... Rimedoi... Ili povas... Daurigi... Visante... Iliain restarjon de vidpovo. E... Cae... E... Compreneble... Oni... Usas... La... La... Mi pensas... Que en Esperanto... Oni diras malforte vidanto... E... Si mire... En Hispania... Oni parolas... Personas con... Baja visión... E... 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 En Francia... Oni... Parolas... Bli malvoyen... E... 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 Cae... Do... En la lastai... Tridecau... Quardei... Iaroi... Tioi... Tioi... Homoi... Estas... Educitae... Cae... Treinitae... Porca... Ili... Pogu... Utiligi... Daure... Utiligi... Iliain... Un... 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 A... Napos... Has capablo... Um... 交iro... Um... E... Exploate... Glien... Per prophetic... Capablon... y si no pueden ver, pueden utilizar sus sensores. Pero eso no significa que tenemos más buenos resultados que ustedes o sus sensores. Eso significa que yo utilicé sus sensores más alertas, más activas y demás. Gracias. Gracias. De nuevo Marcelo, solo un aspecto en Bordoso, y por ello respondí a la demanda de Rubin. En Bordoso, por la equipe congreso, nos aceptamos más de 150 acopinantes, y los dos son los blindos. Los terceros son los organizadores y los acompañantes, que venían. Tenían un gran 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 congreso internacional, toda Europa, al menos, ya que es el mismo continente, ni en Alemania. Y solo venían el Tajikio. La gran gran próxima. Venían de Noruega, de Rusia, de Austria, de Italia. Y el congreso de Bordoso es para que ellos utilicen el primer congreso a la UCO en Montpelliervo. Y así organizaron un caravano después de Bordoso en Montpelliervo. Y el caravano veían los italianos, y también se despegaban los italianos, y los italianos para que no se despegaban con el destino. Esto es por lo que comprenden que en el Congreso, los niños completos de los blindos de los expertos se dan más buenas vidas. Véronique, ¿cú mi pone comprenis que Anche está en totalismo? Esa es la pregunta. Sí, pero yo decía eso, y yo pensé eso, pero comprensible eso no es la oficialidad sin tenerlo. También me diré que el presidente de los 11 meses me ha preguntado. Porque ellos, me diré que en la democracia en el año, ellos deberían aceptar que las personas piensan y expresan diversas posiciones, ideas y demás. Pero esas grandes organizaciones tienen la tendencia de practicar lo que en Francia dice la pensión única, la única pensión. Y todos ellos deberían pensar y expresarse de la misma manera. Y eso es incorrecto. Sí, mi nombre es Gary Mitler. Y yo decía, ¿cuántas personas que se les blindes son en suficientemente malvada la fase del vida, por ejemplo, cuando se les atingan la pensión, ¿cuántas personas en generales pueden aprender a usar computaciones en los que existen para blindaciones? ¿cuántas personas tienen problemas con ellos? Sí, comprensible. Y eso depende mucho de los individuos hombres. Hay algunos hombres que, aunque si son 3 años, son capaces de aprender a usar modernos, ayudaros, etc. Pero, en general, en general, tienen más fáciles, más fáciles para obtener esto. Y, por eso, por eso, por los hombres, ellos promocionan la utilización de los libros hablantes. Arturo Pendenove. Sí. 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 Y, por eso, podemos recrear su electrónico texto. Sí. 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 escanillas y tal, o sea, estas demandas de tiempo y clopodon y tal, o sea, este señor el Bordeaux ya mencionó que Pierluigi de la Cosa de Italia para hacer la pasión de la plena ilustrita Vortaro porque todos pueden leer la red computadora Justo ahí, en el último, mi haces Vito, mi haces demandas si me piensas que utilicen el PIB por brindarle o que haces antao el apero de la electrónica a la acción del PIB por taro.net, mi haces, si me piensas que utilicen el PIB Mi, mi, mi no habas esperto, mi no provis tío sed en la informática y en la internet, pájo y etc. Estas el elideblei, que no elideblei pájo Char, eh, la problema estas que, que ofte oni, eh, oni volas, eh, caitío estas comprenebla que oni volas facili la legadom, eh, per vid povo y la legado aude o palp sense estas, yo mette, diversas Es, es justo que ni mette esta demanda car la, señas, lindique, la presento de Vortaro.net es es, vuole, tres sombra, tres simple y ni suposos que gifuera este, eh, facilidad, es negar... Ya, terrible, terrible. Mi es acerta, mi demandas al ígum blindulo, y que mi es acerta que le utiligas allí. Esa es mucha importancia, y que estas fáciles a lidiarla allí. Mi es el Paola y el Pascario, mi profesor Doni, y que me ayudó a hablar de la hora y demás. Laura es gentil. Sí. Gracias. Y con la hora, nos probamos a iniciar, solo si no podemos hacer, después nos ayudamos, a iniciar la vuelta del planeta. Y solo si no podemos, ni ni suceses. Y solo si usamos la voz, la sintesis, y que nos ponemos la línea de braille. También la una de las 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 las. Si no podemos. Si. Si. Decidimos, si no podemos hacer las 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 las. Si. 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 Si.